Y me encuentro aquí olfateando mi presa Pues puedo sentir el miedo que soy yo mejor para la expresa Arrancare sus miembros mientras como sus cabezas Soy el carnívoro vivo más grande visto en la tierra Y escuchenme Rex si has quedado en el olvido Se oyen tus pisadas y rugido repetitivo Con todo eso cada vez cobra sentido El que me hayan revivido para traerles mi dominio Atemorice a toda la nación Y en conclusión vivirán su segunda extinción Tu mayor relación esconde el suelo Pues en este duelo de un solo mordisco te levantas pero para el cielo El espino no es una atracción legítima Tomaré de aperitivo tus aurículas Todas sus escenas son calcadas o repetidas Con genética antigua similar a sus películas Como el granero ser sincero Sabes que entre todos a mi me llaman primero El asunto esmero y mérito pasajero Olvidan la cara de quien sale en el letrero La mayor base mental puede variar Pero jamás cambiará el impacto visual Me deshumo sin parar para acabar Como un giganotro en el letrero Y ahora vamos contra aquel abusador Que se jacta al matar crías como triunfo de honor Un varión expulsionado Un dimetrodon Cuya aparición del campamento nos decepcionó Un milen contra cinco toneladas de mordida Que oscila mi mandíbulas se quedan sin salida Y sin rival a la medida Y sin rival a la medida entonces acaba el que inicia El asunto esmero Dentro debajo de ríos me desplazo Un distinto asesino me centra en el río ni al caso Me refío pues ustedes son los reyes del fracaso Seguro como predator en el frío acechando y observando Yo soy ese dinosaurio nadando en la cima La amenaza que genera ya anerta mi espina El miembro de la especie que se queda invicta Y pensara arrojizar pa' no me vierta su sangre encima Sus cuellos harán crack y marron festín Si no puedes ganar a menos que hagas team Y eso no tiene sentido hablarlo de un reptil Pero el guión siempre es tu herramienta para combatir Yo soy el más grande y no lo digo porque me estime Si no porque así lo mencionan en el filme Si debo batallar pa' llenarme el paladar Exijo calidad preferible y a luchar contra el adar Tengo en mi dominio junglas, desiertos y mares El alfa de la isla con deliciosos manjares Parrazo, comunidades, jesodinos, apares Me contengo aquí cuando debería estar contra titanes Y dime quién eres tú, yo no te conozco Si no estás bajo el santuario estás bajo el suelo rocoso Soy el precursor y el centro del parque Es lógico pensar que también sería lápiz Seguir es con la trama de Jurassic World Los extraterrestres del fondo y serán muerte por presión Aunque da responder la cuestión que se tuvo ¿Cuál de todos nosotros será el predador del mundo? Espera... Parece que un nuevo rival se acerca al combate ¿Qué? 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 Estaba cazando con nula ética Si inaugurará Aquella atracción frenética Que traje y nos siguió asesinando en forma épica Esta creación no se replica Y solo intentan los paro Pregúntale a mi hermanita ¿Estuvo rica? No me comparo A las antiguas reliquias que comparten el aparo De estar bajo mis rodillas Si no me ven Activando el camuflaje Solo sé que Generaré muerte y desgarré Y ya que escapé Descubrí que en el que me pare Que amo asesinar por placer no hambre Algo que todos debimos se cague Si que puede ser que dolorosamente se cambien También este parque sucumbió por mi presencia Y a los tres de estrés quieren ante mi sentencia Delicioso Es lo menos que merezco por tu destroza El más grande predador No lo digas tonterías No entiendo al mejor Combatiendo a costa mía El recimiento de los pares Los trago el cero Yo mordisco Con pocas de animales El depurador extinto Contra mis destas fecales Lecho marino será la tumba de sus cadáveres No voy a tardar No hay nada por qué luchar ni enclarar Porque entre todos Yo soy la deita del mar ¿Quién gana? 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 La decisión es tuya Guerra vector Esto ya